al parecer tenemos un agarre de primos la gatita con el tobisito se estaban agarrando pero no los pude grabar porque mi hija los separó déjalo de llana déjalo porque él quiere jugar con jun tobisito diana y tobisito mira y está yo en papá te estabas agarrando con ella y hoy miren ese perejito de peluche ahí siguen otra vez mírenlos es que él se hace como de esos perritos pleitis pero a la hora y la hora sale huyendo y yo como nada miren miren eso miren eso por dios miren eso que hermoso se mira jugando con junio pero a ella no le gusta a veces bueno o sea si le gusta pero al mismo tiempo mírenla se le va encima el tobisito y el otro con la colita parada miren la que te está haciendo toby miren a todo visitó bien brinconcito todo visitó y a la hora de la hora salió yendo miren eso visitó porque sales huyendo de jun ella no te va a hacer nada casi te agarras ahí como miran a junio callada pero es enojona cuando ya toby le enfada ya se le quiere aventar encima tobisito miren la está controlando para ver qué rumbo agarra junio qué se te hizo se le volvió a meter en el conglo miren eso no me salió allá está junio junio papá junio papá junio papá junio papá junio papá miren eso se fueron corriendo ellos se divierten así ve a jugar papá ve a jugar papá ya te cansaste tobisito ya ya le paró ah no le sigue ay tobías miren eso qué hermoso se ve mi tobisito no seas miedoso tobías oh my goodness oh my goodness qué pasó papá qué te está haciendo junio qué te está haciendo papá miren esa hermosura qué lindo ay Dios mío te va a dar alergia junio te va a dar alergia toby es bien alérgico a jun no sé por qué pero al rato se va a estar rascando no sé por qué